Hace calor, hace calor y llegó el momento que el señor Jota haga un aleatorio. Ha suenado forzado pero ha quedado bien, eh. Así que... ¡Vamos! Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JotaCheka189 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de 5 aleatorios para mi team versus 5 aleatorios para el team de la CPU. Así que ¡Vamos! Vale, vamos a ajustes de batalla como siempre y todo correcto. Tiempo de turno infinito, muy fuerte, locutor 2, transformación sí, ajuste de mapa no. Vale, subo el mando, lo bajo, todo correcto, perfecto y eso me alegra mucho. Y jugador 1 versus CPU y en batalla PD claro que sí, vamos. Pues nada gente, ya sabéis cómo funciona esto. 5 aleatorios para mi persona y 5 aleatorios para la máquina. No tiene ningún secreto, ni trampa, ni cartón. Y nada gente, estamos en la ISO Ultra Crossover V3 del amigo Xavier de Meceta. ISO Hardcore, la llamaría yo como la antigua. Y nada gente, pues en esta ISO los aleatorios son muy importantes porque dependiendo del personaje que nos salga tendrá más o menos poder y aparte tendrá más o menos barras de vida ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas donde las barras de vida van desde 7 hasta 50, gente. Peligroso, muy peligroso. Por dicho esto gente, desearme suerte, ¿no? No sean malignos. Venga gente, el primero para mi equipo. Será normal, color 1 sí. Vale, no empezamos mal. Evil Vegetto en Super Saiyajin 3. Es 26 barras de vida. A ver, ¿se puede transformar más? ¿Dónde están los Evil? Evil, 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 Evil. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, aquí. No, no se puede transformar más. Bueno, da igual, me conformo. 26 barras de vida está bien. Alta miniatura, ¿eh? Alta imagen de selección. Venga gente, el segundo para mi equipo. Será normal. Color 1 sí. Vale. Toru. De Kobashi Dragon Might. 11 barras de vida. Pues nada gente, será la primera vez que luchemos con ella. Espero que aunque no tenga muchas barras de vida, dé la talla. Por lo menos en delantera parece que la da. ¡Venga! Venga el tercero. Para mi equipo. Será normal. Color 1 sí. Ay gente. Ay, esto me pasa por hablar... Por hablar de delantera. Otro personaje de Kobashi Dragon Might. Lucoa. 11 barras de vida. Buena tela, tío. Ay, el juego es troll. Venga el cuarto. Para mi equipo. Será normal. Color 1 sí. Tío. Trocito de carne mayor. Dodoria. Con 9 barras de vida. Chustiferio máximo esto, ¿eh? Muy, muy mal. El quinto ya puede ser Zenku, ¿eh? Venga, y el quinto y último para mi equipo. Será normal. Color 1 sí. Bueno, no es Zenku, pero no está nada, 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 nada mal. Guardián de Zenosama. 27 barras de vida. Me gusta. Me ha salvado la papeleta, creo yo. Pues nada, gente. Si tuviera que puntuar a mi team. A ver. 27 barras de vida. No se transforma. 11 barras de vida. No se transforma. 11 barras de vida. No se transforma. 9 barras de vida. No se transforma. Y 27. Y tampoco se transforma. Pues le daré una nota a mi team. Complicado puntuar este team, ¿eh? Porque dos personajes normaluchos tirando pa' malos. Un trozo de carne máximo. Y dos personajes buenos, pero que no son de lo mejor tampoco. Bueno, este es mejor, ¿eh? Este quita mucho cuerpo a cuerpo. Y este me parece que quita bastante más en poderes. Hombre, le daré una nota de un 8. Un 8 rascado, gente. 8.0. Venga, le damos a fin. Y nada, vamos a empezar con el team de la CPU. Que van a ser malardos todos. Venga, el primero. Para el equipo de la CPU será normal. Color 1, sí. Vale. Nekomajin. Nekomajin Z manga. 8 barras de vida. Bueno, asequible. Asequible. Venga, el segundo. Para el equipo de la CPU será normal. Color 1, sí. Vale. Liu Xinlong. A.K.A. Salchichón. 12 barras de vida. Verdadera forma, gente. Sí. Este tipo se hace pasar por una mujer bastante bonita. Pero en verdad es alguien muy feo, gente. Ja, ja. Venga, el tercero. Para el equipo de la CPU será normal. Color 1, sí. Vale. Dodoria, míralo. Ja, 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 ja. La CPU el otro día me clonó, o me copió, como queráis llamar, a Goku Super Saiyajin 9 Full Power en la ISO de Franco y ahora me ha copiado a Dodoria. Vale. Que me copie a Dodoria me gusta. Que me copie a un personaje chetado, no. Ja, ja, ja. Vale. Pues tenemos cada cara entre trozos de carne. Venga, el cuarto para el equipo de la CPU será normal. Color 1, sí. Oh. Ay. Esta ISO, gente. Esta ISO no me está gustando mucho de momento. Ya me troleo en un si sales pierdes en directo que casi pierdo. Y ahora me está troleando porque me está copiando, gente. Me ha copiado a dos personajes. Buaya tela, tío. Evil Vegetto Super Saiyajin 3 con 26 barras de vida. El quinto, por favor, si te quieres copiar. No te copies del Guardian de Zero Sama, ¿eh? Por Dios. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Color 1, sí. Vale, no se ha copiado, menos mal. Gohan Atrocious con 17 barras de vida. Bueno, pues si tuviera que puntuar el team de la CPU. 8 barras de vida no se transforman más. 12 no se transforman más. 9 no se transforma más. 26 no se transforma más. Y 17 y tampoco se transforma más. Hombre, le daría una nota de un 7... Es peor que mi team, eso es obvio. Un 7... Con 5. No le puedo dar una puntuación más baja con un personaje así, gente. Un 7 con 5. Venga, le damos a fin. Y ahora vamos a jugar en el templo de Kamisama con el... Bueno, un poco verdoso, ¿no? ¿Verdad? Un poco trambólico el cielo. Antes de empezar, gente, traguito de agua. Agua, temperatura, ambiente, malarra. En verano, gente, siempre agua fría. Y nada, sin más preámbulos, gente, comenzamos. ¡Qué mal sabor de vodka! Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo, encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia. Suscribiros y también encontraréis el enlace a mi Instagram. Seguirme, gente, que por ahí aviso de los directos y ese tipo de cosas. Aparte, gente, también suscribiros a este canal, si no lo estáis aún, el canal de Jotachica189. Dejar un pedazo de like, compartir el vídeo cuando os suscribáis. Activar la campanita. Y nada, gente, pues, yo qué sé, dejar un like. Y haceros miembros si deseáis. Todo rima, ¿eh, gente? Siempre busco la rima, siempre la busco. Vale. Nekomagin, Nekomagin. Buena contra, te he hecho ahí, ¿eh? Muy buizo. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me está bailando! Vale, voy a cambiar de personaje ya. Y voy a dejar este Evil Vegetto para un cara a cara. ¿Y tú contra quién puedes luchar? ¡Je! Contra la delantera. ¡Contra la delantera! ¡Oh, tiene el efecto blindaje! ¿En serio o qué? Ha tardado un montón de rato para tirar ese poder, para después. No haberse lo comido Nekomagin ese. Sí que tiene el efecto blindaje, tío. O no tiene el efecto blindaje. Yo qué sé, yo no sé nada ya. No. No tiene el efecto blindaje, lo que al ser muy bajito, no le hemos dado algunos golpes. Vale, me había confundido yo. Cheta mucho, ¿no? El Nekomagin ese. Vale, la chica de la delantera, esta. Se cubre. Ahí está. Y no se cheta con un punto, ¿eh? Eso es malardo, gente. Eso no me gusta. ¡Ah! Qué calor que tengo, estoy sudando. ¿Con dos sí? Ahí está. Yo no sé quién ha hecho este mod, pero se han pasado mil pueblos, ¿eh? Se han pasado mil pueblos. Cuando termine esta batalla voy a buscar de dónde ha salido este personaje. Voy a ver si está bien realizado el mod. O si se han pasado tres pueblos con la delantera. Porque tela, ¿eh? Telita, 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 tela. Gánchale. ¡Ah! Todo el rato se cheta el maligno, ¿eh? Como se cheta con un punto, pues abusa de los chetamientos. Con el aura de estrellitas. Y me atrapó. Sí, pues quita un montón cuando la agarra, ¿eh? Puede ser que tenga poca vida, pero flojo no es. Un personaje chusta no es. Tiene poca vida, pero cuerpo a cuerpo y en defensa y en tema de habilidades y todo eso no está mal. Otra vez, cheta. Está en la CPU. On fire, on fire, ¿eh? ¡Otra vez! Vale, menos mal. Maldito enano este. Buena contra. Estás haciendo enfadar ya, amiguito, ¿eh? La contra valgo. Estoy jugando malardamente. Estoy jugando muy malardamente. Quita mucho el agarre, ¿eh? Lo sigo diciendo. El agarre quita demasiado. Tiene complejo de Crestal, payas tú. ¿Y el choque para cuándo? ¿Y el choque para cuándo? ¿Y el choque por qué no se ha producido, gente? ¿Qué estás pasando, amiguito, eh? Poder final para ti. Claro que sí. Golpe de imagen. Golpe de imagen. Y tiene otro golpe de imagen. Evasiones. Y me engancha otra vez. Qué pesadilla, tío. Esta ISO nunca dejará de sorprenderme. Yo he visto unos cuantos vídeos con ella ya. Y me está sorprendiendo bastante, ¿eh? Pero me está perjudicando. Y eso no me gusta. Eso no me gusta. En verdad sí que me gusta, gente. Lo hace más complicado y más interesante el juego. Disfruté bastante con el... Con él, si sales, pierdes en directo. Bastante, bastante. Donde la CPU llegó a estar por delante mío durante mucho, mucho, mucho rato. Me cheto. Sígueme, amiguito. Sígueme, amiguito. Cuadradito, bonito, puro. Y el poder final te lo voy a tirar, pero vamos. Esta vez sí que sí que te lo comes. Poder de delantera. Ahí está. En esta ocasión sí. Y al carrer. Hombre, quita bastante en poderes esta mujerzuela. Quita bastante, bastantito. Vale, venga. Tú, que eres un orco, y en verdad te haces pasar por mujer. Vas a luchar por una mujer, o sea, con una mujer elegante. Que tiene rabo de cocodrilo. En verdad, este personaje sí que salió. Cuando probé la ISO, creo, salió. O lo enseñé en referencia de personajes. Porque yo recuerdo de ver esa cola de cocodrilo. Sí, sí. De eso me acuerdo. Pensaba que nunca lo había visto. Ahí está. Poder de la boca. Fuego. Vamos. Vale, con uno no se cheta. Supongo que con dos sí. Vale, los dos tenemos el esquivado máximo. Es bueno. Cuadradito puro bonito. Tipo feo. Se quita vida. Está nerviosa la CPU. Ahí está. El esquivado. Poder final. Anda, mira. Vuelvemos en cancha un poco. Alto alcance tenía esa onda expansiva. Y estaba perdido. Tenemos que hacer dos caras a caras también a uno. El de Dodoria. Y el de Evil Vegetto. Y el guardián de Zenosama no sé contra quién luchará al pobre. Pero si sacara a guardián de Zenosama, esto terminaría en nada. Ah, lo voy a sacar en verdad. Voy a sacar al guardián de Zenosama. Que peleo un poco. Se lo merece. Termina con el dragón maligno ese anda. No tiene perdón de Dios. Hacerse pasar por una diosa del mal. Ah, me está sorprendiendo. Ahí está. ¿Lo veis, gente? Le mete un par de toques. Cinco mil y pico, eh. Cinco mil. Buena pasión. ¿Lo veis? Mira, mira, mira. Cuerpo, cuerpo. Madre mía, Willardo. Pobrecito. Este equipo de la CPU está condenado. Buena pasión. Al carro. Vale, venga. Dodoria. Dodoria, Dodoria, Dodoria. Aquí te espero con un cara a cara bien bonito. Ahí está. Ah, no me deja cambiarlo aún. Ahora sí. Vamos, venga. Esta pelea va a ser lenta. Buena pasión. Ah, qué maligno. Nosotros nos hemos esquivado al poder. Vamos ahí. Te doy la vuelta. Venga. Vaya tela, tío. Vaya tela que la CPU me copie a dos de mis personajes con todos los personajes que hay en el Tenkaichi 3. Uno de los juegos de lucha con más jugadores o luchadores, como lo queráis llamar, de toda la historia. Y se repiten. Se repiten. No me agarres trozo de carne. Uy, qué contra. Buena pasión. Estamos igual ya. Los dos con la puntita verde. Ah, tiene más vida que yo y al maligno. Tiene más vida que yo y al maligno. Me mola mucho el cielo este verde. Cielo verde trambólico este en el Templo de Kamisama es clave. Con los vórtices esos. Y que hay agujeros negros. Que se ven ahí. Ah, me ha picado un mosquito, gente. Esto de jugar en verano, tío. Con el calor que hace y con los mosquitos. Es asqueroso de lo siguiente. Es lo peor. Vamos. Pues lo fácil que sería sacar al Guardián de Cenosame y terminar con él rápidamente, tío. Incrementar furia. Vale. Segunda habilidad. Falta confianza. Efecto blindaje. Ahí está. Cuidado que él también tiene el efecto blindaje. No tengo nada de aquí, macho. Le doy la vuelta. Venga. Cuidado que ya no tengo el efecto blindaje, gente. Me hacía más lenta y desagradable, tío. Pero voy a comer con papas. Ah, pues no. Pues no, pues no. Me subo para arriba. Voy a cargar el ki. Bien. Vamos. Me cargo el ki al máximo, si me lo permite. Y si puedo. Vale, venga, sí, vamos. Venga. Vamos. Cuadradito puro que te vas a llevar. No puedo hacer el cuadradito puro con un personaje tan chusta. Pues mira, poder final. Grandioso. Oh, casi 20.000, eh. Por a coñas. No me agarras, anda. No está nada mal. Casi 20.000. No está nada, 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 nada mal. Vámonos. Vale. Efecto blindaje. Falsa confianza. La segunda habilidad. Que es mejor que la primera. El efecto blindaje siempre es bonito tenerlo, gente. Uf. Oh. No me ha movido porque tenía el efecto blindaje, pero me ha quitado el daño que me tenía que quitar, ¿sabes? Hashtag Injusticia. Bueno, en verdad me ha quitado menos daño, ¿no? Buah, tío, se mira. Yo quería terminar con esta batalla chusta ya. Vale, guardián de Zenosama. Te toca contra Gohan. Vamos. Oh, me comí eso, tú. Me ha quitado bastante, eh. A ver mis poderes. ¿Cuánto te quitan? ¿No veis, gente? Este personaje cuerpo a cuerpo destaca un montón, pero en poderes... A ver, no es una chusta, como es obvio. Pero ya habéis visto que en poderes tampoco es una gran cosa. Un personaje descompensado un poco. Cuerpo a cuerpo dios. Bueno, el guardián de dios. Ese guardián ya se los ama. Pero en poderes tampoco... Bueno, no está mal, eh. No está mal, pero tampoco es la gran panacea, por así decirlo. Otra vez la CPU se cambia. Vale, el cara a cara más esperado, ¿no? De todos vosotros, supongo yo. Cubriéndome 12.000. Ya sabía yo que los poderes quitarían mucho. Los poderes de este personaje ya lo sabía yo que quitarían un montón. A ver. Engánchale. Vale, me he cubierto 6.370 cubriéndome con el mismo personaje. Pero que M-Stash Container, 26 barras de vida. Pues esto se puede hacer larguichuelo, eh. Venga, cuadradito bonito. Lo veis cuerpo a cuerpo, no quitamos casi nada. Esto, gente, es la contraparte del guardián de cerosama. Engánchale. He tirado yo primero, eh. Vale. Hombre, me quita bastante. 28.140, eh. Pero le quita demasiado poco para lo que le quita estando cubierto, o sea. Me esperaba más. Que cuando se coma un poder, le quite más. Cuando le quita tanto, cubriéndose. No sé si me ha explicado, creo que sí. El mapa me salvó, gente. No. Me tiró el poder en la cara, tío. Mi poder en la cara también. Vale. 26 barras de vida, pero los dos nos hemos bajado bastante, eh. Aún queda para la vida verde, pero hay que ir al lorito, gente. Al lorito. Buena pasión. ¡Uh! ¡Uh! Como le gustan los poderes, tío. Ese es el poder final, ya, eh. Estos son cosas mayores. La vida verde se me ve, ya. Nah, onda. ¡Uh! ¡Qué contra! Otra. Otro poder. Te debo un poder final, amiguito, eh. Que te lo voy a tirar ya. Poder final. En breves. Ahora. Poder final. Poder final. Ahí está. Cuarenta y pico mil. Cuarenta y nueve mil setecientos ochenta. Eso me gusta. Ya estamos a mano. Bueno, en verdad, ¿no? Me parece que él me ha tirado un poder o dos más. Dos no lo sé, pero uno sí, por lo menos. Vamos a jugar un poco más cuerpo a cuerpo, amiguito. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! El poder final otra vez de nuevo, tío. Ahora sí, la vida verde se me ve a mí por obligación, tío. Por obligación. ¿La segunda habilidad cuál es? ¿La mía? Bueno, la mía es la suya. Se me ve la puntita verde. Se me ve la puntita verde. Bueno, la puntita ya no. Se me ve más de la puntita. Otro poder, tío. Gánchate, anda esto. Mira, pues se lo comió al final. Cuarenta mil. La vida verde para ti, ¿no? También, ya, supongo. No. Aún no, pero en breves. En breves. Yo creo que dentro de poco le veo la puntita, eh. ¡Pesado, tío! Otro poder. Y encima al final otra vez. Menos mal que no me enganchó. La puntita de la vida verde. No. Aún vida azul. Qué poco quita cuerpo a cuerpo. Cuadradito puro. Puro, 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 puro. A volar. Venga, ahí. Primer poder. La vida verde, ya. ¡Oh! Me copió el poder. Y se tira. Qué cambiante que está la CPU, tío. Dodoria, Dodoria, Dodoria. Qué maligno. Ha hecho muy bien ese poder ahí. Porque lo tenía muy cerca y me estaba cubriendo. Muy bien la CPU. Ha estado lista ahí. Ha estado muy lista. Pero esta batalla la va a perder. Este cara a cara lo va a perder. Y el otro también. El otro lo pierde. Alca. ¡Ah! Se quería hacer un poder. ¡Vamos! Qué lentitud, tío. Qué desagradable. Ahora. Alca, pues. Esto termina aquí. ¡Oh! Pues no. Aún le queda vida. ¡Oh! Se me la había esquivado. Cuidado que se va a cambiar, ¿eh? Cuidado que la CPU está muy escapona hoy. Cuidado. 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 Cuidado que se termina aquí ya. Alca, re con ráfagas. A lo chusta. ¡Ah! Se ha caído. Ahí está. Golpe en el estómago. Y alca. Al cielo verde. Te vas. Al cielo verde. Venga. Seguimos con el otro cara a cara. A ver quién gana aquí al final. Tiene un poco más de vida que yo, ¿eh? Vamos. Buena contra. Y quita muy poco cuerpo a cuerpo, tío. Es normal que la CPU spamee tanto porque cuerpo a cuerpo este personaje no es la gran cosa. Cuadradito puro bonito. Me sigue con el combo. Cuadradito puro agarroncito. Y poder final que se va a llevar. Ahí está. Por lo pesado que ha sido antes. ¡Oh! La chusta. Vaya agarre más raro que ha hecho, ¿no? El agarre de enviado. Primer poder, entonces. No voy a estar aquí media hora. Para hacer un aleatorio. Y cuerpo a cuerpo no quita mucho. Y el demonio se spamea. Yo también spameo. Tú, tío. Me comiste eso por la espalda. Ha roto la cuarta dimensión ese poder. ¿Acaso? Agarrón. Vaya contra. Otro poder. Me lo mató. Al final, gente. Él ganó el cara a cara. Y encima no me da tiempo de cambiar esa cara al guardián de Zenosama. Y encima encima todo, ¿eh? Pero mira. Escupo fuego. Vaya contra. ¡Vamos! Ah, bueno. Más o menos, ¿lo veis, gente? Este personaje, que no me acuerdo cómo se llama. Este personaje femenino. Quita más o menos lo mismo que el... Que el Evil Vegetto Super Saiyan 3. Lo que sí que recibe más daño, ¿eh? Tiene menos defensa. Me la va a matar. A esta hermosura. Esta hermosura con cola de dragón o de cocodrilo. Yo que sé de qué es eso. De dragón, ¿no? Pero... A la chica dragón. A la dragonzuela. Vale, voy a sacar al guardián de Zenosama. Si no me la mata. No me la enganche. Por Dios, te empieza a... Evil. Vale. Ocurrió un milagro. Guardián, venga. Guardián. Vamos a terminar esto ya. Vamos a eliminar a Gohan. Ahí está. Aunque primero a este. Lo hemos mandado al café en un momento. Y ahora Zongo anda. Lo siento, Gohan. No me cae mal, en verdad. Pekka se vende un mismo. Vende un mismo. Pero... Te voy a mandar al café. Te voy a mandar al café muy prontito. Y no vas a sentir ni dolor, amigoito. ¡Oh! Le estaba golpeando. Lo voy a mandar al café ya. Maligna, ¿no? La CPU quita bastante, ¿eh? A ver, venga. Mi poder final. Poder aniquilador. ¡Oh! No le enganché. Otra vez. Cuidado, gente. Cuidado, gente. Qué mierda, ¿eh? Cuidado que me estoy confiando aquí mucho. Con la tontería de estar cansado. Por cierto, estoy grabando este aleatorio. Que lo veréis dentro de bastante tiempo. Porque tengo muchos vídeos pendientes. Pero lo estoy grabando justamente después de... ¡Oh! Eso no me lo esperaba ya. Lo estoy grabando después de hacer el directo, gente. De si sales pierdas, al mejor de 25. El primer directo que hice con la ISO esta. De Xaviarele, etc. Por eso a lo mejor me escucháis un poco cansado. Y un poco extraño. Que fue el directo donde... Terminé bastante apurado, por así decirlo. La CPU se puso por delante en muchos momentos. Al carré, por cierto. Ya está. Y nada. Le vi una cerveza cuando llegué al número 21. Sabía mal. Hablé sobre el tema de las latas. Y aparte después subí al espacio. Con Zenku y Puar. Y ocurrió una troleada brutal, gente. Ay, menos mal que termine la batalla. Porque en esa prueba que hice. Del tamaño del mapa sin límite. Que bueno, que no he hecho hace nada. Lo he hecho hace una hora, en verdad. Me humilló, gente. La CPU me humilló. Le dio la victoria a Puar. Cuando me la tendría que haber dado a mí. Y nos tiramos un minuto por ahí bajando. Desde el espacio exterior hasta el ring. Estuvo guapo, hombre. Bueno, hasta el ring no. Hasta las afueras del ring. Pues nada, gente. Esta batalla, en verdad, sencillita. Yo ya sabía que iba a ganar. Desde que tenía... Bueno, desde que me salió este personaje. El guardián de Zenosama no sabía. Estoy un poco decepcionado, en verdad. Con el Evil Vegetto ese. Super Saiyan 3. Ya que, en verdad... No quita mucho cuerpo a cuerpo. Es un personaje muy fuerte en poderes. Pero no sé. Me esperaba más de él. No sé si se puede retocar. Pero cuerpo a cuerpo quita muy poco, tío. Quita muy poquito. Y aparte la CPU ha spameado con él. Cosa mala. Y nada, la CPU se ha copiado, gente. Me ha copiado al Evil Vegetto y al trocito de carne mayor. A.K.Y. Todoria. Batalla más lenta también. Esta ISO lo que tiene es eso, gente. En tu team puede haber super personajes y al mismo tiempo personajes chustiferios. Y en el mismo vídeo que te encuentras batallas lentas y batallas rápidas. Es una ISO bastante extraña. Pero a mí me encanta. Pues nada, gente. Espero que os haya encantado este vídeo. Que le deis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo. Si YouTube os quiere enviar la notificación, claro está. Y nada, gente. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.